El Centro de Técnicos de Pilar reclamó por los malos tratos e insultos de la directora de obras particulares Florencia Corrales. Martín Crainciés, ex subsecretario de obras públicas de Pilar, apuntó contra Michael Ducoté y Carlos Díaz por su puesto de negociados con empresas de proveedores. Fernanda Ludeña fue reincorporada al municipio. El intendente Nicolás Ducoté admitió que fue un error su despido. La municipalidad del Pilar incumplió con la fecha de entrega del informe de la audiencia pública de Pará del Gallo. Desde las 18 horas se realizará una jornada deportiva en la plaza del barrio Perusotti. Pilar Político TV te informó.